Vamos a acabar este peso, este peso, solo porque se me acaba de pagar, porque no, pero bueno, vamos a ponerlo, tengo mucho elixir, vamos a agarrar el elixir oscuro, tengo mucho elixir oscuro, mucho elixir normal, y parte de lo oscuro en el cuello, vamos a atacar uno Vamos a atacar uno de un yugador, uno de un yugador, vamos a ver cuál es el que empieza el elixir oscuro, vamos a adelantarnos el cuantelete de acero, un ronado, pinche de duendes, picnic de duendes Vale, vamos a hacer un poco de agua. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí se vería estar algo. Pero bueno. Adiós. Espero la pasen bien. Pronto subiremos un video de Roblox junto a la banda.